Pues, mami, ya lo vieron, fue una noche llena de glamour y, por supuesto, no se nos puede escapar la alfombra, champán, porque ahora fue diferente, mi Quique. Por supuesto, para hablar de esto, le damos la bienvenida al diseñador veracruzano, Jorge Castellanos. Mi querido Jorge, bienvenido. Vamos a comenzar con los looks, obviamente, de una mexicana que estuvo presente y a quien le aplaudimos porque se veía guapísima, Salma Hayek. Aquí la estamos viendo. Mexicana y de mi tierra de Veracruz. Una mujer que se ve increíble, me gustó mucho su Gucci. Fue un vestido que generó un poquito de controversia porque algunas personas dijeron que era muy sencillo y muy visto, pero a algunos otros nos pareció espectacular. A mí me parece que el rojo a la favor es increíble y ese escote tremendo que traía, que la hacía ver súper sexy. ¡Wow! Se veía muy sexy con ese vestido. Súper sexy. Ya le podemos dar una mujer que es preciosa, además. Las mujeres que tienen mucha pechonalidad, este tipo de vestido les queda maravilloso, pero hubo polémica. Yo creo que la mitad de redes sociales la estaban criticando y la otra mitad decían, no, se le ve bien. Pero era un vestido no muy fotogénico porque yo la vi en cámara y cuando caminaba, todos los flecos que llevaba en la parte inferior se movían y le daban un, ya saben, un movimiento súper sexy y bien bonito. Ahora, fue acompañada de su hija Valentina, que también andaba de rojo, obviamente, pues, de la casa de la familia, Gucci. Aquí estamos viendo que también, pues, muy sofisticada. A mí me gustó más el vestido de Valentina que el de Salma, honestamente. Mucha gente dijo lo mismo, que el vestido de ella era más bonito, pero hay que entender que ella es más jovencita. Entonces, llevaba un vestido adecuado a ella a su edad y me parece que la dupla era perfecta. La mamá en espectacular y la nena en linda, en cute, en bonita para verse perfectas en la fotografía. Ahora, vámonos. ¿Qué le dices de Lady Gaga? La amo. Que como siempre, siempre busca como llamar la atención y ahora de frente no lo hacía, pero cuando iba caminando de espaldas, ¿qué tal? Sí, llamaba la atención. La particularidad que traía en la parte inferior, o sea, la parte inferior de atrás que se le alcanzaba a ver el Derriere. Espectacular. Espectacular con su Versace negro. Era un vestido recién bajado de las pasarelas para verlo en la forma roja champagne de los Óscares. Y ahí parece que era espectacular. Si tuviéramos que elegir a una de las mejores vestidas, definitivamente Lady Gaga es una de ellas. Yo creo que lo único que a mí me salta un poco es esa trenza. No sé qué hubiera preferido, si tal vez un chongo un poquito más alto, más sofisticado, porque ya el maquillaje era exótico, el labio rojo. La trenza me botó un poquito. Pero es muy de Lady Gaga, ¿no? Es muy ella. Como ella mezclar estilos diferentes, ser única, que la volteé a ver a fuerza. Y a mí me encantó que en la alfombra roja un camarógrafo de repente se iba a caer y se regresó, no la pensó, o sea, demostrando que ella muy humana y muy humilde. Y hay que hablar de los detalles de las varillas forradas, que es algo que estamos viendo en muchas colecciones y lo vimos en varios vestidos de la alfombra roja. Y es un detalle que se presta mucho para este tipo de fiestas de quinceañera y todo eso. Ahora. Les va perfecto. Nos dimos cuenta que el negro no falla, estamos viendo también a Nicole Kidman, que qué mujer, pasan los años y se sigue viendo espectacular. Ahí la estamos viendo con Armani. Y Nicole Kidman, icónica como siempre, otra que también generó mucha polémica porque decían que llevaba demasiados adornos. A mí en lo particular me parece que las flores, aparte que son tendencia importantísima, le lucían y ella tiene la estatura para ponerse eso y más. Definitivo. Nicole Kidman siempre se ve elegante, con esa abertura en la pierna se ve elegante y sexy. Exacto. Totalmente. Ahora vámonos con Ángela Basset, que traía este vestido morado. A mí se me hace un bonito detalle, el hombro así un poquito medio bombacho. Ay, me encantó. A mí me encanta cómo se le ve a ella. Además, Jorge, con su color de piel, ese color que resalta mucho más el morado, me encanta, se ve muy sofisticada. Además, tenemos que aclarar una cosa, que el morado es uno de los colores más importantes para la temporada de 2023, para la primavera, verano, y este vestido de mosquino, con ese estilo de raílete que lleva en la parte inferior, como que se va envolviendo sobre ella, le da un efecto súper sexy, acentúa totalmente su silueta y la hace ver muy joven, porque Ángela Basset ya no es tan jovencita, pero aquí se ve fabulosa. Exacto. Hay una cosa bien importante que hay que denotar. María Félix, como que hizo presencia en Espíritu, en los premios, porque varias celebridades llevaron este famoso collar de serpiente, que es famoso. Y el look del cabello también. Ahora, Eva Longoria, señores, qué bárbara, qué mujer, mamacita, porque ya sabemos que tiene un niño y vean ese cuerpazo con ese escote. Y porque está mamacita. Totalmente. Espectacular, me encantó. Tiene mucho que no la veíamos tan hermosa en una pasarela, aquí va perfecta. El vestido estaba un poquito desproporcionado porque era un escote muy amplio con unas mangas muy cerradas. Parecía que está más abajo, ¿no? Exacto, como que no le favorecieron muchas las proporciones, pero definitivamente el trabajo de bordado asimétrico y geométrico que lleva en todo el vestido con las transparencias le da un efecto espectacular. Me encantó sobre todo que lució ese escote bárbaro, o sea, no le tuvo miedo. No, no, luce un cuerpazo. Ella lo sabe, se siente, se ve empoderada, se ve segura. A mí me encanta cómo se veía. Además, cara de la Vin, no me pueden dejar mentir. Yo creo que se fue más por algo clásico, ¿no? Sin duda creo que la mejor vestida de la noche. O sea, le aplaudo tanto este que lució en la alfombra como que él también utilizó en el after. Creo que eligió muy bien sus looks. La mujer se ve espectacular, o sea, el maquillaje ideal, las joyas. Trae el mismo collar de serpiente que creo que de ella es Bulgari, pero nos refiere mucho a aquel Tiffany de María Félix. Y hay que tomar en cuenta que si debemos elegir un número uno en esta alfombra roja, yo me voy totalmente por el Elisad Couture de Cara de la Vin, que se ve impresionante. El rojo, que obviamente destacó mucho más en esta alfombra champán, totalmente distinto. Si hubiera sido una alfombra roja, tal vez se perdía, pero eligió muy bien. De hecho, los organizadores lo hicieron con toda la intención de que destacara todo lo que iba en rojo y sobre todo el contraste con las alfombas rojas. Por eso se decantaron por un champán, un nude para la pasarela. Ahora, otra que realmente brilló en la noche de los Óscares fue Jamie Lee Cortis, que es ganadora del Óscar. Vean, esta mujer con ese cabello corto luce increíble. Creo que el tono también del cabello le benefició con este vestido en plata. Y reinventando el naked dress. Exacto. O sea, totalmente. Es un vestido con transparencia que no se nota, que le va perfecto porque parece que no lleva nada debajo y va muy de acuerdo a su edad. Es una mujer que luce perfecta. La hemos visto siempre muy bien vestida, pero en esta ocasión me parece que está sublime para ella. Además, se lleva el Óscar de Mejor Actriz de Reparto. Bien bendecido. Ahora, ¿qué me dices de Emily Blunt? A ver. Vamos a ver. Emily Blunt en su Valentino Blanco. Vámonos antes con Rihanna. Ok. Sí, bueno, ya saben. Mostrando su pancita. Sexy. Ella es sexy con su pancita siempre. ¿Qué opinas del chongo? Dime la verdad. No me encanta, no me encanta. Realmente me parece que nada más se lo hicieron y se fue a la alfombra roja, pero ella es Rihanna, se permite ponerse lo que quiera, siempre se va a ver fashion porque ella es totalmente propositiva, es muy avant-garde cuando se trata de alfombra roja y me parece que estar orgullosa de lucir su barriguita en las alfombra rojas es sensacional. Aparte tiene una cara súper bonita, o sea, prácticamente lo que sea, ella no luce bien. Esa sí es la percha para que veas. Bueno, mi querido Jorge Castellanos, gracias como siempre por acompañarnos en esta ocasión. Ustedes también coméntenos quiénes son los que más le gustaron, los que no le gustaron, también se vale. Quique, como siempre gustazo compartir contigo. Un placer, cuando me digan, por favor, yo aquí estoy para mi mejor opinión. Eso, continuemos con más de Quién Venga la Alegría, familia. Gracias. 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 Gracias.